Terapia Regresiva Reconstructiva, un espacio para compartir experiencias sobre el mundo de las regresiones. La prescripción que muestra a tu alma otra forma de entender la vida. Muy buenos días para todos vosotros. Bienvenidos otro día más a esta ventana abierta al pasado. Un programa donde siempre tenemos entrevistas con diferentes profesionales del mundo de la TRR, la Terapia Regresiva Reconstructiva, para poder orientaros y tener una idea completa de qué se trata realmente esta terapia y en todos los sectores por donde se puede utilizar y podemos manejarla. Hoy de nuevo tenemos una persona que ya tuvimos en semanas anteriores que era Julio César Valencia. Julio César es psicólogo, es psicólogo clínico, experto en psicoterapia ericksoniana y también tiene la maestría en Terapia Regresiva Reconstructiva. Bienvenido Julio, ¿cómo estás? Con el gusto de volverte a ver Luis, volverte a acompañar aquí en este programa. Encantado de que me vuelvas a invitar para seguir hablando de temas súper interesantes en el amplio aspecto de la psicoterapia. Qué bien, bueno pues hoy te voy a preguntar sobre otro tema y es un tema que en los últimos años se ha puesto muy de moda y es hablar de las neurociencias. Pero la primera pregunta es ¿en qué se relaciona? ¿Qué tiene que ver la terapia regresiva reconstructiva con las neurociencias? Fíjate que lo habíamos platicado contigo y con algunos otros colegas que se dedican a la terapia regresiva reconstructiva en alguna de las aldeas que hemos venido trabajando. Las neurociencias vienen a darle el fundamento biológico a lo que trabajamos en el día a día con nuestros pacientes en el divano. Ese es el gran aporte de las neurociencias que estamos aterrizando en ciertas partes del cerebro, cómo es que se interactúa y cómo evolutivamente los procesos de memoria, de aprendizaje, de adaptación se ven reflejados en un funcionamiento cerebral y en una evolución. ¿Por qué no hablarlo? Hace 10.000 años el ser humano interpretaba el mundo de una manera diferente a como hoy lo interpreta. Entonces estamos hablando de que a nivel biológico algo está cambiando aquí dentro de nosotros y las neurociencias vienen a aportar ese valor agregado a lo que es la terapia regresiva reconstructiva. Y hablando de ese cerebro del que tú comentas ahora, ¿por qué es tan importante, como lo vemos nosotros lógicamente, el conocer bien cómo funciona el sistema límbico? ¿Qué pasa ahí dentro del cerebro? El sistema límbico yo creo que hay que tomar en cuenta dos grandes elementos del sistema límbico, lo que es el hipocampo y la amígdala. El hipocampo es ese gran almacén. Yo lo visualizo como una gran biblioteca, Luis. Una gran biblioteca en donde están almacenados todos nuestros recuerdos, todo lo que hemos vivido desde el vientre materno, incluso la misma terapia regresiva te permite ir un poquito más atrás, hasta lo que vivimos hoy en día. Y la amígdala en especial es ese gran detonador de emociones en donde al enlazar la imagen y la emoción, encontramos en estos dos, estas dos partes de nuestro cerebro, cómo es que al interactuar tanto el hipocampo como la amígdala, el sujeto es capaz de rememorar eventos que le ocasionaron un estancamiento en su vida actual y que eso es lo que los hace que vayan a nosotros en psicoterapia. Oye, y también otra cosa que mucha gente habla y mucha gente comenta es que en estos años, hace 10 años o 15 años atrás, se está hablando mucho de la neuroplasticidad cerebral. Pero yo te diría, ¿qué es realmente la neuroplasticidad para que la gente pueda entender cuando hablamos de eso? Para entender la neuroplasticidad hace apenas que 20 a 25 años, no sé Luis, se creía que la neurona muerta ya no se recuperaba. Era algo que desaparecía, incluso se decía que eran las únicas células del cuerpo que no se podían regenerar. Ahora eso se ha terminado, eso se ha convertido ya nada más en algo histórico y la neuroplasticidad nos habla de que las neuronas tienen la capacidad no sólo de estarse regenerando, sino pueden ocupar funciones de neuronas que desaparecieron anteriormente. Y eso es sumamente importante y valioso en el campo de la psicoterapia, porque realmente la psicoterapia lo que genera al momento de trabajar en el paciente, en el diván, es que el sujeto al rememorar y al reacomodar los eventos del pasado, las neuronas comienzan a tender nuevos caminos, nuevos engramas neuronales. El engrama es un núcleo nuevo que se forma, un camino nuevo que se forma y le permite emitir respuestas diferentes a las que comúnmente venía teniendo Luis. Por eso es tan importante la neuroplasticidad. Claro, y por eso precisamente nosotros lo conocemos perfectamente bien, no de ahora, de siempre, de siempre que se ha trabajado en la terapia regresiva reconstructiva, precisamente ese apartado. Cuando hablamos de la reconstrucción, que es donde se produce precisamente el proceso ese de la neuroplasticidad con nuevos aprendizajes, con nuevos modelos neuronales y con esos engramas que tú comentabas, ¿no? Que es lo que hacen que la persona aprenda nuevos modelos, nuevos patrones de conducta y que sean saludables para su vida, ¿no? Esta es la magia, como cuando yo hablo la magia, esta es la magia de la TRR, esta es la sanación real. Oye, y con respecto a... porque tú acabas de comentar ahora mismo que, bueno, la ciencia acaba de darse cuenta hace tan solo 20 o 25 años que eso de que las neuronas no se volvían a recomponer, pues ya es un mito, ya quedó atrás, ya no es real. Sí que se pueden reconstruir nuevas redes neuronales y hasta hace muy poquito se decía, siempre se dijo que no. Pero igual que eso, entonces, ¿cómo estás viendo tú el tema que siempre se ha hablado de los hemisferios cerebrales? Esas diferencias de roles que asume el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Yo quiero comentarte, Luis, en este aspecto, que precisamente las redes neuronales no podemos hablar de que el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho son exclusivos en algunas funciones. Antes se creía que el hemisferio izquierdo era el lógico y el hemisferio derecho era el creativo, el emocional, el que guardaba todo. En estudios recientes, los neurobiólogos se han dado cuenta que cuando el sujeto es sometido a recuerdos y recuerdos que tienen que ver con emociones fuertes, realmente los dos hemisferios trabajan de manera continua para poder rememorar el evento como tal. Académicamente se tuvo que hacer una división en 1960 de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho para explicar algunas funciones, porque sí, que el lenguaje está más enfocado hacia el lado del hemisferio izquierdo y la capacidad espaciovisual está más hacia el lado del hemisferio derecho. Pero, por ejemplo, hablábamos anteriormente del sistema límbico, pues el sistema límbico lo comparte tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, no es propio de un solo lugar. Así que esto ya académicamente nada más sirve para poder definir algunas funciones, pero para nosotros como especialistas en terapia regresiva reconstructiva, eso ya tiene que quedar en el pasado. Realmente los dos hemisferios se orquestan para poder trabajar lo que el paciente necesita trabajar en cada una de las sesiones de terapia regresiva reconstructiva. Ambos hemisferios están orquestados como una gran orquesta, una gran sinfonía para poder intervenir en el paciente, en la reconstrucción como tú bien lo acabas de mencionar. Claro, y además, haciendo un poco el símil de lo que comentas, pues sería como decir el instrumento y el músico, ¿no? O sea, un instrumento solo no vale para nada, el músico sin el instrumento no vale para nada, tienen que estar los dos unidos. Esto pasaría lo mismo con esos dos hemisferios cerebrales. Si los dos hemisferios no están trabajando al unísono y están siendo compañeros de viaje, pues al final no habrá posible sanación, no habrá posible interpretación de las cosas y al final la persona seguirá enferma, como pasa en muchos casos, ¿no? Pero dentro de todo esto, cuando se realiza, cuando estamos trabajando en una sesión de TRR, ¿qué parte del encéfalo es la que tiene, como que la que está más comprometida en ese instante? ¿Cómo les explicarías esto a la gente? Están comprometidos, el sistema límbico que tiene que ver con el hipocampo y con la amígdala, el hipocampo que es quien guarda el recuerdo, quien guarda la imagen. Quiero ejemplificar esto un poquito, por ejemplo, un evento traumático que haya sufrido el sujeto, no sé, que lo hayan atropellado de pequeño. El hipocampo guarda la imagen, guarda toda esa secuencia de imágenes y la amígdala guarda la emoción, la emoción que le produjo el impacto cuando lo atropellaron. El hipocampo y la amígdala, cuando estamos en teta, en ese nivel de onda que va de 4 a 7 ciclos por segundo, el sujeto entra rapidísimo a ese recuerdo, el inconsciente te lo pone en un primer plano y al ponerlo en ese primer plano, el sujeto es capaz de rememorarlo en el hipocampo y la amígdala y cuando hacemos la reconstrucción y llevamos a que el sujeto se vea de pequeño, ya entra el lóbulo también prefrontal, ya con la parte del juicio y le ayuda al sujeto a que pueda entender el evento, a reconstruirlo y a sanarlo. Va en juego, vuelvo a repetir, otras partes, el óvulo occipital también tiene que ver con imágenes, también del lóbulo temporal con movimientos, es decir, volvemos a esto que mencionábamos, es una gran orquesta, una gran sinfonía, pero que va dividida en diferentes momentos, en diferentes estadios, pero definitivamente los órganos que más se comprometen es el hipocampo, la amígdala y el óvulo prefrontal. Claro, así es, o sea, digamos que para la gente así que no entienda demasiado sobre temas técnicos, podríamos decir que todo lo de atrás lo tiene que pasar adelante, o sea, todo lo que hay aquí, en toda la parte del sistema límbico, hay que traérselo aquí al neocortes, a los prefrontales, para que todo eso pueda ser interpretado y entre los dos jugar el papel para ganar, ¿no? Si no, es imposible. Y en todo esto, antes mencionabas, hablabas de las ondas Z. Yo te diría, ¿cómo les explicarías a la gente por qué es importante trabajar en ondas Z y qué es eso de las ondas Z, las ondas beta, las ondas gamma, para que la gente pueda entender? Porque si no, se van a quedar a lo mejor algunos sin entender todo esto. Yo quiero poner esto como si estuviéramos sintonizando una radio, Luis. Nuestro cerebro trabaja en diferentes frecuencias durante todo el día. Bueno, a los nuevos, a lo mejor a las nuevas personas que nos están escuchando, pues ya la radio ahora ya es diferente, ahora es escuchar podcast, pero igual el podcast para poderlo escuchar necesitas ponerte en una frecuencia, ponerte ya sea que lo escuches en Spotify o que lo escuches en Prime, pero antes en los radios, no sé, de hace 20 o 30 años y todavía en algunos autos todavía, por ahí hay algunas emisoras últimas, sobre todo las de FM, hay que sintonizar. El cerebro funciona con frecuencias y la frecuencia que ahorita estamos teniendo en esta entrevista es una frecuencia que se habla, que es beta, que va más o menos de 17, 18 a 25 ciclos por segundo. Estamos conscientes totalmente de lo que estamos hablando. Sin embargo, conforme vamos bajando de frecuencias, el cerebro tiende a enlentecer más su función y en lo que manejamos en terapia regresiva o reconstructiva, cuando el sujeto cierra sus ojos, es relajado por medio de la voz y por medio quizás de alguna música, el sujeto, perdón, el cerebro comienza a lentificar, a hacerse más lento su funcionamiento hasta que cae en un rango de 4 a 7 ciclos por segundo. Ese es el rango de onda que le permite al sujeto poder traer del inconsciente el recuerdo y llevarlo al consciente. Es como si se abriera una autopista de ir y venir en donde se da ese juego de un lado a otro para que el paciente pueda entender todo lo que antes no podía entender y gracias a esa frecuencia de onda teta es capaz de traer del inconsciente toda esa información. Y fíjate, también en teta, por ahí estuve leyendo, en teta también se da la conexión con eso espiritual, con esa otra parte que también trabajamos en TRR, que es esa supraconciencia, que es esa parte del sujeto, como el paciente o el profesional que nos está escuchando ahora lo quiera colocar con esa parte de la divinidad, en onda teta es mucho más fácil poder acceder a todo eso. Así que pues tenemos el combo completo, Luis, trabajando en teta y en la terapia regresiva-reconceptiva. Sí, completamente. A partir de esas ondas es donde efectivamente, como tú dices, donde se abre esa puerta al mundo espiritual, donde además se empieza, el cerebro puede crear sustancias como el de TM, o sea, esas sustancias que tienen otras plantas sagradas, pero que son las que te conectan con la divinidad. O sea, más allá de ti es donde empieza toda la parte transpersonal. Sales de ti para conectarte con la divinidad, con los dioses o con lo que, como cada uno de nosotros lo queramos llamar, ¿no? Y eso es lo bonito de esto, ¿no? Y precisamente cuando estamos en esta sonda zeta es donde la persona puede volver a revivir. Y esta es la gran diferencia que yo diría, ¿no? Que se trabaja a diferencia de otros enfoques terapéuticos donde la persona trabaja solamente con el recuerdo. Pero sin embargo, en la sonda zeta está uno reviviendo, está volviendo otra vez a no recordar, sino revivir la historia. Y eso es lo que permite que salga la luz y que ahí se produzca eso que estábamos antes hablando, de esa neuroplasticidad, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo, cómo para ti, a nivel personal, qué ha supuesto el meterte y el ser un experto hoy en día en terapia regresiva reconstructiva? Fíjate que para mí en nivel personal me ha permitido crecer mucho, mucho con, con mis pacientes, porque antes utilizaba otros enfoques de psicoterapia y la terapia regresiva reconstructiva tiene este enfoque holístico total en donde tratas al paciente desde, desde la raíz de las emociones. No nos quedamos con la parte superficial, sino vamos hacia la raíz. Y el, y lo padre de todo esto es que el paciente es capaz de entrar a la raíz, de poder enfrentar todo aquello que no pudo enfrentar. Y de una vez, habiéndolo enfrentado, hablando de las neurociencias, es generar un canal nuevo, diferente, de que le pueda llevar, como lo dice el eslogan, otra forma de entender la vida. El sujeto realmente logra entender la vida desde un ángulo diferente, donde es más capaz de disfrutarla, más capaz de sentirla. Y a mí como profesional, yo crezco con mis pacientes, Luis. Yo, a mí me encanta lo que yo hago, lo disfruto, lo, lo, en el día a día, porque yo crezco con ellos al, al utilizar terapia regresiva reconstructiva también. Sí, esto es lo que yo siempre he dicho, de cambiar lágrimas por sonrisa. Y esto es lo bonito, ¿no? Ver que la gente vienen destrozadas con muchísimo dolor y cómo después de trabajar en terapia, pues, salen con esa felicidad. Y los ojos, yo siempre digo a todos los terapeutas, tú lo sabes, que siempre lo he dicho a todos, es mira los ojos de tu paciente después de cada sesión y te darás cuenta cómo tienen brillo, cómo han cambiado. Y ahí está. Eso es lo que nos llena, efectivamente, a ti, a mí o cualquier profesional que estamos en la TRR, nos llena de vida y nos llena de orgullo decir qué bien que estamos haciendo y poniendo un poquito, una semillita para que el mundo sea un poquito mejor. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Julio. Hasta aquí hemos llegado y te agradezco enormemente tu participación, como siempre. Y, bueno, pues, invitarte a seguir con nosotros en otros programas para seguir hablando de otras muchas cosas. Gracias, Luis. Yo encantado. Cada vez que me invites yo estaré disponible. Sé que sigues teniendo ideas, que sigues generando. Si hay que hacer nuevas cosas, pues ya sabes que conmigo cuentas para todo. Igual, si los pacientes o alguien que esté interesado en el mundo de la psicoterapia regresiva-reconstructiva quisiera por ahí preguntarme algo más, pues, mi correo electrónico es juliocesarvalenciafranco arroba gmail punto com. Y, bueno, pues, también por medio de ti, Luis, cualquier cosa que necesiten, estoy a tus órdenes. Claro que sí. Bueno, pues, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Y a todos los que estáis aquí viéndonos, muchas gracias por estar con nosotros y seguirnos en esta ventana abierta al pasado. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Gracias para todos. Gracias.